Un abrazo especial para todos los televidentes. Estamos en nuestra sección al derecho. Varias noticias que nos ocupan por estos días y que tienen que ver con nuestra cotidianidad. La primera, hay una propuesta para aumentar la licencia de maternidad y ya entró a penúltimo debate. Pues la Comisión Séptima del Senado de la República discutirá en tercer debate el proyecto de ley 064, presten atención, el 064, cuyo objetivo es incentivar la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, para lo que se modificaría los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues se pretende aumentar las semanas de la licencia de maternidad. En el caso de la madre, el incremento sería de 14 a 18 semanas. Y de 8 a 15 días para el padre, o la licencia mariana, como se le denomina. Ahora bien, en caso del parto múltiple, la mujer tendría derecho al pago de dos semanas adicionales. Y en caso de que el hijo sea prematuro, se debe cuantificar precisamente esta diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término. Igualmente, en caso de enfermedad o fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia, el empleador del padre del niño le concedería una licencia de duración equivalente al tiempo que le faltaba a la difunta para completar todo el periodo de licencia de maternidad. Esta iniciativa mantiene la prohibición de despido de la trabajadora en estado de embarazo o de lactancia, y aquellas mujeres que fueran separadas de su empleo por alguna de estas causas tendrán derecho al pago de una indemnización. De ser aprobado el proyecto en esta etapa legislativa, pasaría a último debate, el cual se llevaría a cabo en la plenaria del Senado de la República. Otra de las noticias importantes que se han conocido, especialmente para procesos penales donde están siendo investigadas personas que tienen que ver con delitos sexuales, pues las declaraciones de menores abusados sexualmente deben ser cotejadas. Así lo ha sostenido una sentencia reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que manifiesta exactamente que luego de precisar que en este tipo de situaciones es forzoso analizar las circunstancias que rodean la declaración y cotejar estas con los demás medios de convicción o los medios probatorios que están dentro del proceso, a efectos precisamente de verificar su grado de credibilidad y de veracidad. Igualmente, la Sala de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el funcionario judicial, es decir, el juez, tendrá que explorar, atendiendo los principios técnicos científicos de la sana crítica, la percepción del menor, su memoria, la naturaleza de lo percibido, el contexto en el que estaba, lo mismo que las formas de respuesta que da y, entre otras condiciones, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se comisionó el delito. En lo que toca con la credibilidad de los relatos ofrecidos por los niños abusados, la Sala ha sostenido que puede existir una tendencia a narrar lo realmente acontecido, en tanto la magnitud de lo padecido marca de manera más o menos fiel sus recuerdos y de la misma forma los narran. Pero también que ello no significa que aquellas no puedan faltar a la verdad y por eso hay que hacer un análisis absolutamente complejo y general de todas las pruebas recaudadas dentro del proceso. Y una última noticia les tengo para compartir el día de hoy, que quizá ustedes ya lo han visto a través de este medio de comunicación y es lo que ha pasado con la Semana Santa para la capital boyacense. Ustedes recuerdan que es nuestro evento religioso más importante que tenemos y uno de los más importantes que existen en el continente. Pues se interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional donde se manifestaba que no se le podían dar recursos a eventos como la Semana Santa en la capital del departamento porque nuestro país es laico y sobrepasa entonces una equidad referente a las creencias y a los principios en nuestro país. Esta misma demanda existió para Pamplona y la Corte Constitucional falló en contra de la Semana Santa de Pamplona. Allí sí prohibió la entrega de recursos. ¿Por qué? Por una situación y utilizó una palabra para argumentar la Corte Constitucional toda su decisión y fue la palabra secular. ¿Qué significa esto? Para Pamplona lo importante es lo religioso y se centra. Su médula es lo religioso. Todo está precisamente en ese ámbito de lo religioso. Y lo religioso hablando de qué? La religión católica. Entonces la Corte Constitucional tuvo en cuenta de que el país es laico y por esa situación entonces dijo hay un desequilibrio para las otras creencias, los otros credos. ¿Pero qué pasa con la capital del departamento de Boyacá? Donde sí ha fallado en las últimas horas la Corte Constitucional diciendo que no se prohíbe la entrega de patrocinios o de recursos para fomentar esta actividad. Y es que algo muy particular sucede en la ciudad de Tunja y es que para la capital del departamento no existe única y exclusivamente lo religioso, sino también hay una serie de eventos que rodean también los religiosos. Estamos hablando de eventos turísticos, eventos musicales, eventos culturales que no únicas y exclusivamente están organizados por la religión católica. Este argumento lo sopesó, lo analizó muy bien la Corte Constitucional y en las últimas horas, como les he dicho, ha declarado precisamente que para la capital del departamento sí se puede entregar los patrocinios, auspicios o se puede entregar recursos precisamente para la realización de la Semana Santa en la capital del departamento que lleva más de 370 años, más de 470 años, inclusive como siempre ha sido organizado el evento fundamental, la Sociedad de Nazarenos. Esas son las noticias más importantes que se han dado en las últimas horas y que tienen que ver con usted, amigo televidente. Desde Vargas Abogados, les informó Héctor J. Vargas. Recuerden nuestro correo, héctorjve arroba gmail punto com. Feliz día.